Era mi vida vacía de amor Vacía de ilusiones Después de sufrir un ayer de dolor Un ayer de traiciones Pero esa noche mi suerte cambió Hoy son historias mis dramas de amor ¿Por qué convertiste mis noches oscuras En hermosos días radiantes de sol? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste a mi corazón? Lo descubrí Al iniciar nuestra conversación ¿Quién eres tú? Seguro que una bendición de Dios Daría mi vida porque entre tú y yo Nunca exista un adiós ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Seguro que una bendición de Dios Daría mi vida porque entre tú y yo Nunca exista un adiós ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres todo para mí ¿Quién eres tú? De mi vida lo mejor Tú eres mi amor Tú eres tú Tú eres tú Era mi vida vacía de amor, vacía de ilusiones Después de sufrir un ayer de dolor Un ayer de traiciones Pero esa noche mi suerte cambió Hoy son historias mis dramas de amor Porque has convertido mis noches oscuras En hermosos días radiantes de sol ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste a mi corazón? Lo descubrí al iniciar nuestra conversación ¿Quién eres tú? Seguro que una bendición de Dios Daría mi vida porque entre tú y yo Nunca exista un adiós ¿Quién eres tú? Seguro que una bendición de Dios Daría mi vida porque entre tú y yo Nunca exista un adiós ¿Y quién eres tú? Tú eres todo para mí De mi vida lo mejor Tú eres mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!